Está muy fácil, está muy fácil Queda un poquito más complicado ¿Qué pasa cuando hay X en el denominador? Miedo, intriga, dolor de barriga Nada de eso Se hace lo mismo Hay que hacer el mínimo común múltiplo De los denominadores de X, de X cuadrado y de 3 ¿Qué es? 3, X cuadrado Y ahora viene el truco No, pero cómo es No, era más Kroll y con los Pliques No, si lleva el camiseta de Kroll Yo no lo explico con los Pliques Kroll Que están buenas Es que habla alemán Lala, Lala Lala Yo tengo que convertir esto Para que tengan las tres mismo denominador Si aquí había una X Para que tenga 3X cuadrado Tengo que meter 3X aquí Y 3X aquí también Porque arriba Porque lo tengo que hacer el número de el denominador Lo tengo que dar una mano Si aquí tengo X cuadrado Me falta un 3 Lo meto aquí Y aquí Y si aquí me falta X cuadrado Lo meto aquí Y aquí Y ahora todas tienen el mismo denominador Una vez que todas tienen el mismo denominador Me olvido el denominador Me olvido el denominador Oh my God ¿Por qué? Porque todas tienen el mismo denominador Y ahora 3X cuadrado Menos 9X Más 3X más 9 Igual a 2X cuadrado Y de aquí me queda El 2X cuadrado Lo paso restando X cuadrado Menos 6X más 9 Igual a 0 Y esto ya no lo voy a hacer Ahora voy a hacer otra disculpa ¿Vale? Y esto ya no lo voy a hacer